Bueno, vamos a hacer una prueba. Supongamos que nos piden demostrar que dos ángulos opuestos por el vértice tienen igual magnitud o son iguales. Entonces veamos cuál es nuestra hipótesis y nuestra tesis ahí. Nuestra hipótesis es que tenemos dos ángulos que son opuestos por el vértice, entonces vamos a llamarlos alfa y beta ángulos opuestos por el vértice. Ahora, ¿cuál es la tesis? Que alfa es igual a beta. Vamos a ver cómo lo demostramos. Lo primero es que debemos tener una... o no, debemos. Debemos tener una ilustración que nos ayude un poco más en tener problemas. Si tenemos ángulos opuestos por el vértice vamos a tener lo siguiente. Vamos que... aquí está nuestro vértice y nuestros ángulos van a ser alfa y beta. Entonces vamos a demostrar apoyándonos de uno de los ángulos adyacentes a ambos. En este caso, pues podemos llamar ese ángulo teta. Entonces tenemos que alfa más teta es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque alfa y teta son adyacentes y están sobre un mismo lado. O sea, que es un ángulo llano. Ahora, ¿qué podemos decir de beta y teta? Exactamente lo mismo. Beta más teta es igual a 180 grados. Como beta y teta están sobre el mismo lado y son adyacentes y son adyacentes entonces su suma es 180 grados. Bueno, ya que tenemos estas dos igualdades ¿cómo podemos llegar a que alfa es igual a beta? Vamos a hacer un poquito de álgebra acá. Vamos a reducir. Llamemos esto la primera expresión y llamemos esto la segunda expresión. Vamos a calcular la expresión uno menos la expresión dos. Entonces tenemos alfa menos beta no sabemos cuánto es esa cantidad tenemos teta menos teta que es cero no lo ponemos sigue el igual 180 menos 180 tenemos que es cero y miremos que en esta tercera relación que se va a generar al restar la ecuación número uno con la ecuación número dos podemos despejar alfa diciendo que es igual a beta que es exactamente lo que se quería demostrar. ¡Gracias!